Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que usted solamente puede tener y puede dar. Y si no lo tiene, lo puede buscar dentro de usted que lo va a encontrar, porque lo tiene. ¿Y qué tiene? Convicciones, creencias, fuerza, fe, esperanza, amor propio, coraje, deseos y sueños. Eso es lo que lo va a definir. Y me va a decir, ¿verdad? Dice usted que solo venden que en la esquina, en una tienda, o que solo tiene quien está pasando por el frente, o que lo tienen las personas que buscan su aceptación. No, podrán tenerlo ellos también, pero es que usted también lo tiene. Y la decisión es que usted lo use. Bueno, llénese de excesiva gratitud. Y le recuerdo que hoy termina el noveno mes del año. Increíble. Hoy es miércoles 30 de septiembre del año 2020. El IDEAM pronostica para hoy en Montería, dice que va a haber chubascos, que la temperatura máxima es de 32 grados centígrados, temperatura mínima de 23. Y 20% mantiene la probabilidad de posibles lluvias en la ciudad de Montería. Ese es el informe del IDEAM, primero de hoy de la mañana, de 30 de septiembre del año 2020. Y teniendo como fondo musical a dos grandes. A Hansel Martínez y Raúl Martínez. Hansel y Raúl, antes se conocieron como La Charanga 77. Tocando un tremendo numerito. Tu amor ya no interesa. Bueno, son los amos y dueños en Miami, del público de Miami. En Nueva York, más joven. Porque el mayor de Nueva York es la salsa brava. En Barranquilla, mejor dicho. A la misma altura que siempre estuvo el Yo Arroyo. O sea, los aman, los idolatran y los quieren. Esperemos que pueda haber carnavales de Barranquilla el otro año. Y que nuevamente estén ahí Hansel y Raúl. Poniendo a disfrutar a toda esta gente en su folclor y su más bella fiesta que son los carnavales. Bueno. El 26 de septiembre de 1960. Hace 60 años. A las 7 y 15 de la mañana. Llega a los estudios de la CBS en Chicago. Un Oldsmobile negro. Y se baja el vicepresidente de los Estados Unidos en ese momento. Richard Nixon. Se golpea su pierna derecha cuando abre la puerta. Ahora más tarde le digo por qué ese detalle es importante. Y entra. 15 minutos más tarde. Porque así lo establecieron los productores de la CBS. En Chicago llega el senador demócrata. Y también aspirante a la presidencia de los Estados Unidos. John F. Kennedy. Para en 15 minutos siguiente. Iban a producirse el cambio más grande. En la historia de la política de los Estados Unidos. Y que repercutió en el mundo entero. Era el primer debate televisivo. De dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Y lo vio el 40% del pueblo norteamericano. Que para esa época podían ser más o menos 180, 190 millones de personas. O sea, de habitantes. El 40% es quien lo ve. Porque más o menos el 65, 68, tal vez 70, 60%. O sea, 58 a 60% más o menos eran menores de edad. Acuérdense que ya la mayoría de edad a los 21 años. Todo fue craneado por la CBS. Ellos fueron los que se idearon el formato. Todo mundo estaba al frente de los televisores. Imagínense ustedes. La televisión tenía... Bueno, Estados Unidos ya tenía años. Pero no tantos años. Y se da ese debate. Richard Nixon. Mal geniado. Mal encarado. Venía de una cirugía ambulatoria en la rodilla. Y cuando baja del carro se golpea. Y eso lo hace sentirse aún de mal genio. Ya verán por qué. Y empieza el debate. Bueno. El pueblo norteamericano cuando terminó ese debate. Conoció. En más de una hora, 50 minutos. Por primera vez. Y en tiempo real. A quien querían elegir después de haberlo escuchado. Y fue a John Fitzgerald Kennedy. ¿Por qué gana ese debate? Bueno. Ahí vienen todos los analistas. Y yo con todo el debido respeto a los consultores. Pero yo voy a solo transcribir lo que muchos consultores han escrito. Lo que muchos analistas escribieron. Y un pequeño resumen. Y es. Que el pueblo norteamericano era la primera vez que veía eso. Es muy diferente. A un Donald Trump hoy. Arbitrario. Atraviliario. Atraviliario. Pero están acostumbrados a verlo. Pero no. Aquella vez era primera vez el debate. No estaban acostumbrados. A ver. A pensar. Y mirar. Miren que eso es. Es que esa es la. La magia de eso. O sea. Es. Las cosas entran por los ojos. Ustedes dirán. Este. Bueno. Permítanme aquí una. Un pequeño. Una. Traer a colación algo de Marshall McLuhan. Marshall McLuhan. Era un canadiense. De los tipos más grandes de las comunicaciones. Y él hablaba. Que los medios de comunicación eran fríos y calientes. Y él decía. Que la radio era fría. Y que el medio de comunicación más caliente era la televisión. Y él lo argumentaba diciendo. Que es que en la televisión entran en juego todos los sentidos. Y que en la radio. Solo la audición. Pero. Algunos. Después. Grandes campañas de empresas de publicidad. Empezaron a decir. Es que tú también oyendo. Tienes sabor. Y sientes. Y puedes ver. Y todo. Fue un fuego de palabras. Pero. Pero lo de Marshall McLuhan. Fue grandioso. Y también fue grandioso. Cuando dijo que éramos una aldea global. Con cuestiones de comunicaciones. Bueno. Es para cerrar ese paréntesis. Para poderles decir. Que claro. En ese momento de ese debate. Esa teoría de Marshall McLuhan. Quedó demostrada. Puso a todos Estados Unidos. A decir. Ese es. ¿Qué dicen los analistas? Bueno. Richard Nixon. Era una de las personas. Que necesitaba afeitarse. Tal vez dos veces al día. O sea. Ya él a mediodía. Podría tener un poquito menos. Que la barba que uno tiene. Entonces. Y era un hombre. Que sudaba mucho. Hay personas. Que sudan. Más que las demás. Y. Y la temperatura está bien. Está normal. Pero las otras personas. No. Bueno. Pero eso son. Cuestiones. Ya. Fisiológicas. De cada quien. Bueno. Hay. Los. 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 Los asesores de él. Miren ustedes. Qué detalle. Qué cosa tan curiosa. O sea. Que ahí es cuando vienen. Y dicen que los médicos. También se mueren. Se les olvidó. O pasaron por alto. Que iba a haber muchas luces. Pero. Lo pasan por alto. Porque eso no se había hecho nunca. Y porque no era lo mismo. Que te pongan los reflectores. Cuando estás saliendo de. Del departamento de estado. De los Estados Unidos. O cuando estás en el. En el atril. De. De donde se. De la oficina de prensa. De la Casa Blanca. Eso ahí. A ir acondicionado. Están todos en saco y corbato. O sea. Hay una temperatura. Propia para ese tipo. Y las luces. No te van a encandilar tanto. No. El tanto tiempo. Estar allí. Dentro de ese estudio. Hizo. Que Richard Nixon. Sudara mucho. Y ante ciertas preguntas. Claro. Él estaba sudando. Era por eso. Él no lo estaba haciendo. Sudar la pregunta. Pero miren. Todas las cosas. Lo que es la percepción. Y. Y uno tiene algo. Y eso. Y eso es lo que. Van todos los consultores. La palabra no es manipular. Pero es. A incentivarte. A buscar. Tocarte tu top main. Y que cuando a ti te hablen de un candidato. Tú sientas que enseguida ese va a ser el primero. Y ahí fue lo que se logró eso. Todo el mundo le va a hablar de Kennedy. De ver. El tipo tranquilo. Que no sudaba. Bien afeitado. Fuera de eso. El tipo. Se sobró. Se sobró allí con todas sus respuestas. En el contrapregunteo que hubo. Richard Nixon sudando. Entonces eso fue determinante. Es. De los debates. Que son de obligatoria. De obligatorio análisis. En facultades. De periodismo. Y por supuesto. Que me imagino. Que en las facultades de publicidad. Y son de los debates más analizados. Que existen. Y existen todos los libros que ustedes quieran. Sobre ese famoso debate. Un 26 de septiembre de 1960. Hace 60 años. En Estados Unidos. Y lo enlazo. Con el debate ayer. De Biden. Y Donald Trump. Que donde la gente dice que no hubo debate. Claro. Es que. Las cosas han cambiado. Hay gente que en Colombia se queja. De. De esa forma de estar haciendo política en Estados Unidos. Y en Colombia es igual. Primero hay que verse. La viga. Propia. Para después hablar de Estados Unidos. Estados Unidos si tiene su problema. Y en el fondo creo que. Que Donald Trump está actuando. Como es él. Y es. Como cuando un boxeador. Sabe. Que si la pelea se va a 12 asaltos. Puede perder. Y necesita. Solucionar el problema de su pelea. En los primeros 6 asaltos. Donald Trump vio. No sé cuántos debates va a haber. Me imagino que serán como 5 o 6. Faltan los debates de los. De los candidatos vicepresidenciales también. Porque hacen debates con los vicepresidentes. En este caso la vicepresidenta. Que es la. La de. Viden. El partido demócrata. Y. El que. O yo. Pero. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa. Que ese es su estilo. Que si es. Si eso es. O no es debate. Bueno. Ya entramos en otro tipo de discusión. Y yo quiero decirle. Es que esa es la prueba. Reina. Que una de las democracias más antiguas y representativas. Y miren como empecé. Diciendo que lo más grande. Y lo que cambió la historia política de los Estados Unidos. Fue un debate de hace 60 años. Puedo decir. Que anoche. En su tumba. En Arlington. John F. Kennedy. Tuvo que estar retorciéndose. De estar viendo ese. Ese debate. Y ese es perpento. De debate. Llamado debate. En donde. Donald Trump actuó como ejerro. No sé que les sorprende. No sé por qué se sorprende. No sé por qué están incómodos. Yo he visto políticos acá peores. Pero no dicen nada de ellos. Acá no dicen nada. Entonces. Ese es el ejemplo. De esa gran democracia. La de Estados Unidos. De que hay un gran problema. En la democracia. En este hemisferio. Toño. Que es que eso puede estar pasando en Europa. No, no. Vamos a dejar. Ese otro hemisferio allá quieto. Me interesa es este. Entonces. Miren ustedes el ejemplo. Que está recibiendo. Todos los que están. Al sur del río Bravo. Hacia abajo. Todo lo que. Este galeano. Escritor. Vino y llamó. El patio trasero. De los Estados Unidos. Todo lo que puede pasar. Toda la réplica que puede pasar. Y ustedes no se han dado cuenta. Que tanto los de derecha. Como los de izquierda. Tienen el mismo debate. Pendenciero. En Colombia. Usted no se da cuenta. Que existe el mismo debate. Pendenciero. Entonces. ¿Por qué salir a cuestionar. Y a criticar. Lo que pasó anoche. En Estados Unidos. Si tú. En tu tierra. Lo tienes igual o peor. Al menos allá. En Estados Unidos. Tienen unas instituciones. Tan fuertes. Tan fuertes. Y poderosas. Que no han permitido. Que ese tipo haga más locuras. Pero se puede dar. Un fenómeno. Bien extraño. Y bien fregado. En las elecciones. De Estados Unidos. Por la cuestión. De los votos. Porque allá. No es lo mismo. El voto como tal. Sino los colegios. Y las cosas. Como votan ellos. Que dicho sea de paso. Con todo el debido respeto. Yo voy a desempolvar. A partir de estos días. Como es todo. Ese sistema. Para irme documentando. Para estar bien preparado. Porque ya en noviembre. Viene esto. Ya o sea. Estamos hablando de. De cinco semanas. Cinco. Siete semanas. Las elecciones. Entonces. Hay que prepararse. Y hay que. Decirlo bien. Y plantearlo bien. Cómo es que son las elecciones. Y por qué es que se puede. Por fomentar un problema. Problema que ya sucedió. Y si ustedes lo recuerdan. Fue. Algor. George Bush. Hijo. Y que hubo una cuestión en Florida. Ustedes saben. Y vino Algor. En un acto de grandeza. Y reconoció. El triunfo. De George Bush. George W. Bush. Ese acto de grandeza. Lo hubiera tenido. Que un político en Colombia. O en Latinoamérica. Ninguno. Entonces. Es una democracia. Bien madura. Y que yo estoy seguro. Que las instituciones. Y la democracia de Estados Unidos. Va a estar por encima. De todo esto. Que estamos viendo ahora mismo. Si. Había que ver un mal ejemplo. Los estamos viendo. En 60 años de debate. Esto nunca había pasado. Que los debates hubiesen sido flojos. Si. Flojos. Podían ser flojos. Pero esto no lo habíamos visto. Pero bueno. Que se vea como una lección. Y cuál es la lección. Que en la democracia. Más representativa. De ninguna de las democracias. Más representativas del mundo. Y de Latinoamérica. Y de este hemisferio. Allá también. Se está imponiendo. Es. En que diga el HP más duro. Y el que insulte más. En política. Y créanme. Que eso tiene un efecto hacia abajo. Y si usted se da cuenta. Ya hoy en día. Usted de pronto. Medio cierre el carro. Porque alguien se metió acá. Pero alguien venía por acá. Y esa persona. Es a pegarle a la puerta. Y a decirle. Bájate. Te voy a matar. ¿Qué me va? O sea. Para que usted se den cuenta. Que eso. Que eso tiene. Ese efecto. Efecto dominó. Que cuando se colocan. Todo ese poco de fichas. Solo tienes que tumbar la primera. Que todas las demás. Se van a caer. Ese es el problema de eso. Pero resulta. Que en Estados Unidos. Ellos son. Mucho más maduros. O sea. Tienen muchos años de democracia. Y ellos eso lo pueden superar. Y lo van a superar. Pero acá. Que todo lo malo que llega. Se queda. O me van a decir ustedes. Que el narcotráfico se ha ido. Me van a decir ustedes. Que la corrupción vulgar. Asquienta que hay. Se ha ido. Me van a decir. Que la violencia. Se ha ido. Me van a decir. Que la guerrilla. Se ha ido. Ahí los halcones. Para terminar. Termino con. En Colombia. Diciéndoles. Que esto se quedó aquí. Ahí ya les publicaron. La foto que los halcones. Querían ver. Ahí ya le publicaron. A los que les gusta. Mandar a los hijos. Ajenos. A guerras. Matapobre. De ahí le publicaron. La foto. La disidencia de la FARC. Y vieron el armamento. Que tienen. Vieron el armamento. Que tienen. Podría decirlo. De última generación. O sea. Van a matar. A colombianos. Pobres. Con armamento. De última generación. Uniformes nuevos. Ustedes creen. Que. Porque no habían salido antes. Porque estaban reclutando. Porque estaban esperando. Me imagino. Haciendo otra vez. Los entronques. Con el narcotráfico. Para cogerse otra vez. Los. Las zonas cocaleras. Y por qué. Porque van a empezar. Desde allí. Donde está. Donde está el narcotráfico. Y por qué van a empezar allí. Porque. Teniendo el control del narcotráfico. Tienen el control. De la corrupción. De la plata. Y de las armas. O sea. Nuevamente a lo mismo. Y los vendedores de guerra. Y los halcones de aquí. ¿Qué van a decir. Ante todo esto. Ustedes se quedan. Cuestionando. Un. Un mal debate. En Estados Unidos. Que terminó en eso. Un mal debate. Faltan. Ahí me están diciendo. Que son tres debates. Faltan dos debates. Esperemos a ver. Qué pasan en los otros dos debates. Ah. Pero eso se soluciona ya. Con dos debates. No hubo ganador anoche. Según los. Según los analistas. De la CBS. De la ABC. Y toda esta cosa. CNN. Fox News. Y todas esas cosas. No hubo ganador. No, no. Los Fox News. Dijeron que cada hora era. Pero es entendible. Entonces. ¿Qué va a pasar? Y acá qué. Acá con dos debates. Baja. A sacar. El narcotráfico. Vas a sacar. La nueva forma de violencia que viene. Y vas a sacar la corrupción. Y te agrego otro más. Y vas a acabar. Con el nivel. Peligroso. Que está llevando. El debate político en Colombia. Con esos cuatro interrogantes. Terminamos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Mil gracias por haber estado con nosotros. Todo está bien. Mi alma está en paz. No te olvides. De llenarte. De excesiva. Pero de excesiva. Gratitud. A todas. A todas. A todos los familiares. A todos los amigos y amigas de esa familia. A todos los vecinos de esa familia. Que han puesto esa alta cuota de fallecidos en Córdoba y Montería por el coronavirus. Nuestras condolencias. Nuestra consideración. Solidaridad. Y lo más importante. Nuestra proclama. Nuestro ruego. Nuestro deseo. 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 ¡Suscríbete al canal! Número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. ¡Suscríbete al canal!